Estamos en vivo y directo. Hemos estado trabajando, como siempre durante el día, chequeando todas las acciones de gobierno. Ayer se hizo la operación Manos de Papel. Casi se llama Casas de Papel, pero no, es Manos de Papel. Les quemamos las manos. Aquí tienen los resultados. Nos llevamos a los mafiosos, a los jefes de la mafia. Recuperamos dinero en Bolívares. Había una sola persona, deben saber ustedes, que manejaba en su cuenta 7 billones de Bolívares. 7. No estoy hablando de cualquier cosa. Se llevaban los billetes de Venezuela para generar inflación y se la llevaban para Colombia. Todo este plan es con la anuencia de Juan Manuel Santos de Bogotá. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que este pueblo se canse de la patria, se canse de la revolución. ¿Cuál es el objetivo? Es el objetivo que las oligarquías venzan la capacidad moral de resistencia del pueblo, venzan la mente de nuestro pueblo y venir por las riquezas del país. Así que bueno, hemos estado revisando diversas cosas. Por ahí me dicen que llegó un cafecito. Me dicen, por aquí hay uno, parece que Silvia nos trajo un cafecito, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, primeramente vamos a salir adelante, dice María Eulacio. Santillán Mora nos manda su saludo. Amor, tú eres bello en persona, dice alguien. Ellos dicen tic-tac, nosotros decimos U-A, Maduro no se va. Dice Cherry Roddy, va a tomar una Coca-Cola, escribe en portugués. Te apoyo hoy y siempre, Maduro, eres nuestra esperanza de vida. Mil bendiciones, presidente, dice Miriam Rada. Por favor, mano dura. Aquí dice una palabra fea, no la voy a repetir. Dice así, agarra esa cuerda de ladrones, manos a la obra. El objetivo es que te vayas de Venezuela, Maduro, me dice Isloma Jarvis. Saludos a ti. Por aquí también me dice Vicentino, tu relación, no entendí, pasó muy rápido. Ay, Maduro, hasta el año 3000, me dice Francisco Loyola. Hasta el año 3000 llegará la revolución. Y nosotros, como buenos soldados, estaremos siempre en esa batalla. Vamos a saludar a Silita. Hola. Me trajo un cafecito, pero me trajo solo a mí, no a tarde. No, ya viene. Ya viene el de tarde. Sí. ¿Cómo te sientes, Silia? No, contenta. Me estaba revisando unos mensajes ahorita de personas, adultos mayores, abuelitos, abuelitas. Y estaba viendo los mensajes. Desde Colombia, Silia, saludo. Aquí necesitamos un presidente como usted, presidente Maduro, de Antioquia. Ya me voy a lanzar en Colombia también. Así es, para que los abuelitos tengan su pensión, 100%, están felices. Y la felicidad de ellos es la felicidad nuestra. Aquí llegó el café de Tared. ¿Cuántos minutos llevamos? 11 minutos. Vamos a seguir informando a nuestro pueblo. Es parte de los planes de la revolución para neutralizar la embestida de la oligarquía interna de la derecha contra la economía social, la economía popular, la economía de todos los días. Ustedes saben que tienen en mí y en nosotros, hombres y mujeres sinceros, honestos. Tienen en mí, lo saben ustedes, compatriotas, un protector, un protector amoroso. Un protector, un protector amoroso. Un protector, un protector, un protector amoroso.